La industria del automóvil actual no se podría entender sin los padres fundadores de un sector que surgió a finales del siglo XIX y que tuvo su punto de inflexión en las dos primeras décadas del siglo XX con la irrupción de figuras como la de Henry Ford. A pesar de lo conocida que es la figura del personaje que hay detrás del gigante de Detroit, aún hay datos que no son populares entre el público en general, empezando porque Henry tuvo numerosos trabajos antes de fundar la compañía Ford y fue el dinero que obtuvo realizando dichas labores lo que le permitieron finalmente establecer su propia empresa. Además de granjero, era considerado como un talentoso manitas, incluso hasta tal punto que aprovechaba uno de los relojes que le había regalado a su familia a los 13 años para dedicarse a montarlo y desmontarlo. En principio, su círculo más cercano quería que se encargara de la granja familiar en Dearborn. Sin embargo, un joven Henry Ford decidió dejarlo todo para probar suerte en la gran ciudad a la tierna edad de 16 años, aunque regresaría tres años después para trabajar reparando calderas y casarse con Clara a la Bryant. Aunque sin duda lo que le cambió la vida fue la oportunidad de trabajar codo con codo con uno de los genios inventores de la historia del ser humano, Thomas Alva Edison, que le pidió a Henry Ford siguiera investigando sobre la posibilidad de crear un carruaje sin caballos, proyecto en el que Ford seguiría trabajando durante algunos años como ingeniero jefe de Edison Illuminating Company y desarrollando en los ratos libres su prototipo de motor de gasolina de dos cilindros y cuatro caballos de potencia. Cuando tuvo el dinero necesario, Henry Ford abandonó la compañía de Edison para fundar la que sería su tercera compañía de automóviles. Después de haber probado suerte con la Detroit Automobile Company, cerrada al considerar que los productos no tenían la calidad suficiente, y la Henry Ford Company, la cual abandonó por no estar conforme con una de las decisiones de los inversores, se fundaba entonces el 16 de junio de 1903 la Ford Motor Company. Solo unos meses después nacería el Model A de Ford. Cinco años más tarde lo haría el revolucionario y casi sempiterno Ford T, por si estabas con el pendiente.